Él está desarrepentido, preocupado y quiere hacer una disculpa para el público. Ayer por la tarde se estaba confirmando en la noticia de que el actor Eleazar Gómez saldría libre del reclusorio. Medios de comunicación entrevistaron a su prima y ella lo aseguró. Todos estábamos en shock con esta decisión, pero déjame te digo que de último momento y en exclusiva, las autoridades decidieron negárselo. Eleazar continuó detenido. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió en la audiencia? ¿Acaso hubo alguna confusión? ¿Cambiaron de opinión? ¿Será que los medios de comunicación nos están mintiendo? Recientemente se acaba de realizar una audiencia para decidir qué es lo que pasará ahora en el caso de Eleazar Gómez. En esta audiencia, un juez negó la libertad condicional al actor. A través de una entrevista con el programa de primera mano, el abogado de Eleazar confirmó que su cliente seguirá el proceso encerrado. Sí, sí, continúa la etapa complementaria, sigue desde el 6 de noviembre, los dos meses hasta el 6 de enero. Durante esta audiencia se determinó que no existía un plan eficaz para que este actor de 36 años cumpliera con un proceso de reparación, de manera que continuará encerrado en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Esto pasó específicamente porque el abogado comentó que en la audiencia se intentó llegar a un acuerdo con el juez para que le otorgaran una suspensión condicional a Eleazar. Pero esto no fue posible. El abogado platicó que hubo una solicitud al Poder Judicial de una salida alterna la cual consiste en una condición de suspensión al proceso. Digamos que son como distintas condiciones que se le propone al juez y que él termina valorando. Por ejemplo, se le dijo que Eleazar definitivamente se saldría del domicilio que comparte con Stephanie. Además de que se mencionó que ya no se acercaría a los lugares que esta cantante peruana frecuenta. Además de que asistiría a terapias psicológicas. Edgar Becerra comentó que en el caso de que Eleazar no cumpliera con alguno de estos acuerdos, si el juez llegase a aceptarlo, se revocaría la libertad condicional. Se pretendía que él saliera en libertad, pero la autoridad no nos la otorgó. Aquí extrañamente lo que sucedió el día de hoy es que se dio a conocer la noticia de que Eleazar saldría libre. Parece ser que le habían otorgado esa libertad condicional. Pero más tarde fue la propia familia del actor, quien aclaró que todo se había tratado de una confusión. Yanira Díaz, la prima de Eleazar Gómez, le dijo al periodista Gustavo Adolfo Infante que el actor sí había obtenido la libertad condicional. Sin embargo, más tarde se retractó diciendo ¡Mil disculpas! ¡Fue un error mío! Mi asistente me dijo que los abogados ya habían salido. ¡Pero no, mi primo! ¡Los abogados! Como que aquí probablemente se confundieron las palabras. Chance y a ella le dijeron ¡Ya salieron! Y ella pudo haber pensado que se trataba del abogado de Eleazar junto con Eleazar. Plural. Ambos. Salieron. Pero no, únicamente se trataban de los dos abogados que tiene Eleazar. Finalmente, para terminar esta entrevista, el abogado aseguró que Eleazar se encuentra muy arrepentido de lo sucedido. Y comentó que va a tratar de reparar el daño. Él está arrepentido, preocupado y quiere hacer una disculpa para el público. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas de esto. ¿Por qué crees que en un primer momento se dijo que Eleazar sí obtendría la libertad condicional? ¿Crees que se la deberían de dar? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un muy bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.